qué tal a todos espero que les haya gustado el primer capítulo el primer vídeo que realizamos la semana pasada sobre geniobulinus hoy vamos a ver el porqué de utilizar geniobulinus me presento se me estaba olvidando el nombre es Frank Zanabria para los que no me conozcan antes que nada geniobulinus es una alternativa por no decir la mejor alternativa para cualquier entorno que nosotros tengamos ya sea para entornos empresariales, educacionales, hogareños o cualquier proyecto que nosotros tengamos en mente podemos utilizar geniobulinus, él puede ser nuestro amigo y nuestro aliado para iniciar el proyecto que deseamos en cuanto a tecnología bueno por qué debemos utilizar geniobulinus en las empresas o en el gobierno, por qué debe ser utilizado en las empresas está en la capacidad de prestar esto casi por no decir el 100% de todos los servicios que ella necesita hablando de servidores de archivos hablándose de estaciones de trabajo soportando el software que ellos utilizan en la empresa esto etcétera por mencionar algunos nosotros tenemos hoy en día estaciones de trabajo en las cuales utilizamos la gran mayoría de aplicaciones o mediante web entonces no es necesario actualmente gastar casi 800 mil pesos un millón de pesos que lo cuesta el software para una una máquina o un computador que cuesta casi un millón de pesos alrededor de 500 dólares que es la adquisición de todo ese software sin mencionar que el antivirus sin mencionar otras arandelas que tenemos por así decirlo tenemos una empresa en la cual es una empresa básica en la cual se le maneja no más de cálculo básica se emanan documentos básicos se redactan documentos para enviar a los clientes cartas además en esa empresa se tiene un servidor de archivos donde se comparte todo lo esencial y se maneja un correo electrónico utilizando gmail yahoo o look o lo que sea pero pero no es nada que que genio linux o software libre no pueda solucionar por mencionar algunos aspectos se comparten archivos servidor samba no tengo necesidad es más no tengo necesidad de pagar o comprar un servidor con link con windows que me cuesta no es la cara para la empresa para iniciar lo puedo tener en en samba divinamente que digamos que a aquel office de la empresa le cuesta tanto porque tenemos que tenemos 10 máquinas la licencia para cada máquina de office que cuesta alrededor de 150 usd o 150 dólares estamos hablando de casi 3 millones de pesos para el licenciamiento de de office en todas las máquinas o 1500 dólares estamos hablando también de la licencia de los sistemas operativos etcétera estamos viendo que además del costo del hardware tenemos que invertir en el costo del software como tal con genio linux nos estamos ahorrando casi el 50% de dicho de dicha implementación de nuestra empresa nuestra empresa digamos que nuestra empresa con software privado se nos va en realidad que 20 millones de pesos comprando hardware y software con genio linux nos estamos invirtiendo solamente 10 millones de pesos entonces estamos viendo que para las empresas o para el gobierno obviamente es un es un ahorro y que esos 10 millones de pesos que se ahorraron ese dinero que se ahorró se puede estar utilizando en otro lado o comprando más estaciones o mejorando ciertas partes de infraestructura física de la compañía etcétera entendemos que en el gobierno pues ahí existen unas alianzas con microsoft por así decirlo nombraron las empresas privadas con microsoft para para adquirir sus productos pero que no dejan de ser una gran pérdida por así decirlo digamos que microsoft tiene una alianza con el gobierno colombiano español mexicano lo que sea de que la licencia es para casa pues sale un 10% del valor real pero es que estamos hablando de que no solamente es un computador dos computadores estamos hablando de 3 mil computadores que manazan las empresas estatales súmele a eso los 10% que en realidad cuesta cada licencia es un costo que se puede estar invirtiendo en material educativo en material de salud etcétera pues cosas que no voy a ingresar ahora a discutir miremos miremos cuáles son los puntos en los cuales se divide un gasto para una empresa al migrar una plataforma a otra o empezar a realizar sus implementaciones en general linux solo se requiere la inversión en 3 puntos con el software privativo tenemos que comprar la licencia del software si vamos a hacer renovación o vamos a empezar todo desde cero tenemos que pagar la capacitación tenemos que pagar por la implementación tenemos que pagar por un soporte y tenemos obviamente que pagar después de 5 años pagar por una renovación así que estamos hablando de 5 gastos en software libre no pagamos una licencia una licencia GPL tenemos que pagar obviamente por una capacitación todo software nuevo llámese como se llame necesita una curva de aprendizaje y requiere una capacitación sin importar cual sea ese software todo software requiere un aprendizaje todo si no importa si es software libre o software privativo todo software que tiene un nivel de aprendizaje obviamente el costo de la implementación que se le va a hacer al software libre lo mismo es el de soporte y cuando salga una nueva versión del software libre no se quiere pagar una licencia de renovación cosa contraria que se pasa con el software privativo tenemos ahí obviamente dos gastos menores que son los gastos normalmente los más costosos que es la licencia y las renovaciones la licencia del software que son los costos más elevados que hay en una compañía pasándonos más un poco para el lado de la educación con Geniulinus o con software libre y todo esto con Geniulinus nosotros lo podemos utilizar en ambientes educacionales hay cantidad de software para Geniulinus y distribuciones enfocadas a la parte educativa de las instituciones asimismo cuando se educa sobre software libre se educa sobre Geniulinus educamos a los estudiantes a no ser piratas por así decirlo ¿por qué? porque ellos saben que lo que están utilizando lo que están aprendiendo es totalmente gratuito y lo pueden utilizar en cualquier otro entorno además si aprenden sobre software privativo se van a enfocar en ese software privativo y después van a piratear el software privativo porque no tienen el dinero para poder comprar dicho software o por el simple hecho de que no lo quieren comprar porque los educaron de esa manera es un análisis que se podría realizar pero en cuanto a Geniulinus cuando se invierten Geniulinus en la educación vemos que los estudiantes o se había visto que los estudiantes le dan más ganas de aprender porque Geniulinus les da esa posibilidad de indagar sobre su funcionamiento el estudiante aprenderá y se preguntará y no se mantendrá encerrado en su círculo de software privativo de que eso lo desarrollaron así porque es así porque quisieron así y yo no puedo ver el código porque no me lo permiten no en Geniulinus te permite ver el código de todo el software bueno de la gran mayoría del software que está en él así que el estudiante en cualquier momento que quiera indagar sobre lo que está haciendo sobre lo que está manejando y cómo funcionan las máquinas cómo funciona desde cero la comunicación entre una máquina y la otra o cómo funciona todo todo como tal va a poder indagar y se va a satisfacer a sí mismo y va a satisfacer el deseo de aprender y no va a estar limitado a lo que una empresa privada le indique a que debe aprender y comprar aprender lo que ellos desarrollan y aprender lo que ellos innovan y aprender a comprar lo que ellos hacen a no hacer sus propios elementos a no hacer sus propias herramientas a no hacer un desarrollo interno dentro de un país dentro de sus nichos o dentro de su sociedad y bueno y por qué no utilizar GNU Linux para nosotros o por qué GNU Linux o el software libre por qué lo podemos utilizar para nosotros es una mejor alternativa no queremos pagar licencia no queremos gastar un ojo de la cara por así decirlo en compras de licenciamiento del software que vamos a utilizar que tenemos que comprar en la casa computador licencia del Windows o licencia del sistema operativo licencia del paquete ofimático licencia del antivirus licencia del software de diseño licencias etcétera 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 si usted trabaja con una gran cantidad de sistemas que requieren ciertos sistemas ofimáticos hay alternativas para poderlo migrar nosotros en GNU Linux se tienen varias alternativas tenemos distribuciones como les dije ya tenemos distribuciones para educación tenemos distribuciones enfocadas a ciertas áreas también tenemos distribuciones para el científico para el matemático para el diseñador para el DJ para el desarrollador para el nubster para el que quiera el que solamente le gusta navegar el internet está la distribución y no es que solamente para navegar por internet están cientos y cientos de distribuciones que se pueden adaptar a sus necesidades yo recomiendo muchas distribuciones como Ubuntu como estos Linux Mint como ElementariOS como PROS etcétera que son distribuciones que están enfocadas al usuario final pero si son usuarios que vienen de un Windows XP o un Windows 7 y no quieren tener mayor traumatismo en cuanto a la migración se les recomienda normalmente un Linux Mint ya que en Ubuntu o Elementari o las demás distribuciones tienen estos diferentes estos diseños gráficos o estos diferentes GUI interfaces gráficas en los cuales la persona se va a limitar a no aprender porque va a ser un poco difícil entonces si quieres iniciar o se va a iniciar un proceso de utilizar o empezar a utilizar Linux o GNU Linux en nuestra casa es recomendable utilizar Linux Mint o distribuciones como Subuntu o como Lubuntu que son más similares a obtener un menú de inicio y todo ese tipo de cosas pero en en grandes rasgos se recomienda pues obviamente otra vez las menciono Linux Mint ya que es una distribución que tiene todo no tienen ustedes que hacer mucho solamente instalar la distribución y salieron ya tienen todos los paquetes de Ofimato ya tienen todos los todos los codecs etc la gran mayoría de codecs para que puedan leer ver videos en línea esto navegar sin ningún problema redactar documentos sin ningún problema recibir correos sin ningún problema etc también otras distribuciones pues son un poco más sencillas un poco más básicas en las cuales se tiene que empezar a instalar el software que requiera ¿listo? bueno no siendo más por hoy hoy si fue un poco corto pero ya dentro de una semana vamos a empezar ya el proceso de instalación vamos a seleccionar la distribución que nosotros deseamos o sea la que mejor se adapte a nuestras necesidades y empezaremos con la instalación de dicha distribución ok así que ¿qué esperas para el cambio? nosotros Sujig los anima al cambio y los asesora totalmente gratis y los ayuda mediante línea mediante correos mediante tweets mediante facebook mediante youtube los ayuda a iniciar su proceso de migración y si obviamente si quieren ya una ayuda más profesional no vienen a contactarnos que con mucho gusto nosotros empezaremos a gestionar dicho proceso y a darle el mejor precio ¿listo? esperen la otra semana el próximo lunes para continuar con el curso de GNU Linux hasta luego